Hola a todos, soy Ferran de LoLer y en este vídeo os voy a explicar más o menos los rangos, bueno los tipos de rol que se puede hacer en el League of Legends y donde suele ir cada uno. Bueno, primero, antes de todo esto, ahora, lo que pasa es que ya aquí poco no estará, han sacado estos logos que veis que son de los equipos del mundial, que están haciendo el mundial ahora mismo y es una competición que si os gusta mucho el LoL, os recomiendo que la veáis y que os escojáis ya el equipo que más queréis. Yo me he puesto a Zubufros, porque yo antes me puse ese KG que había en Españoles, pero perdieron todos los partidos y bueno, una paliza que no fue ni normal. Bueno, vamos a hablar sobre todo por campeones. Bueno, antes de empezar a hablar sobre los campeones, esto es lo que sería el mapa del LoL, ¿no? Donde están las torretas, los nexos, los inhibidores y aquí que está el nexo. Esto es el mapa. Bueno, de paso os explico también la selva, ¿no? Aquí está, este es el dragón, el que está en el río está el dragón y Baron Nashor. Baron Nashor da un buffo de ataque, poder de habilidad y regeneración de vida y mana. Aquí está el blue del golem azul, que te da el buffo de cooldowns y regeneración de mana. Los lobos, campamento de los druidas, los golems y aquí está el rojo, que es para los... Hace daño de quemadura, como si dijéramos, y ralentiza, ¿no? Aquí es lo mismo, pero opuesto. Bueno, ahora os voy a explicar los rangos. En la calle de debajo, que se llama bot, siempre va un carry de ataque, un carry AD, attack damage, que es lo que sería, y el support. El support, hay unos supports o unos carries, siempre suelen ser los mismos, pero a veces hay alguno que puede ir también mid, pero eso es muy raro. En mid siempre van magos, siempre, que tienen que tener mucho poder de habilidad. Este es el... el que vaya medio siempre tiene que ir... bueno, bajo son dos y aquí en medio es uno. Bajo es el único sitio donde hay dos jugadores. Entonces, top, que hay uno, y es, en teoría puede hacérselo de daño o más a vida, más a tanque, o a off-tank. Están esos tres tipos, que yo siempre recomiendo off-tank o tank, ya que aguantas mucho, y al final, en late game, al final de la partida te da mucha ventaja. Bueno, y diréis, ya he dicho cuatro, ¿dónde está el otro? Pues para la gente que no lo sepa, ya está el jungler. Lo que pasa es que al principio no se suele ver, pero es el que solamente está en la jungla, y va a gankear, como si queríamos, a piar desprevenidos al de abajo, al de medio o al de arriba. Abajo, como está el support, pone wards, es muy difícil gankear, y lo que tiene que hacer el... el este, ¿cómo se llama? El support, es dejarle todo el dinero al carry de ataque, todos los minions, todo al carry de ataque, y él comprarse cosas de oro por segundo, y cosas que den... objetos que ayuden a la gente, consigéramos. Y el jungler siempre tiene que empezar en azul, a no ser que tenga mana, que si no es en rojo, y tiene que ir cogiendo los buffos, y siempre al final tiene que dejar el azul para el mago, ya que es muy bueno. Bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre los campeones. Bueno, voy a decir todos así como un loco, ¿dónde van? Y bueno, pues Ari es un mid, que lo más fuerte sobre todo es la Q, ya que vuelve y hace daño verdadero al volver. A Kali se utiliza también solamente en top, y el ulti, pues es, mola un huevo, puedes empezar a te avalancha sobre una persona, y hace otra, te hace invisible, aunque es muy bueno también. Alistar, también se utiliza como support, jungler, jungler es muy bueno para gankear, ya que tiene mucho CC, que es control, o support también está muy bien, porque ayuda mucho al carry a matar, y también da vida, y aguanta mucho. A Mumu, sobre todo, últimamente, yo siempre que lo he visto, siempre que lo he visto, lo he visto a jungler, depende mucho de mana, pero es un jungler que si empieza bien es, es que no puedes, tiene un montón de vida, y es inmortal casi. Anivia, para mí uno de los mejores magos, ya que al final te hace unos muros que te ocupa toda la calle, y bueno, es eso, ¿no? La pasiva renace, bueno, se hace huevo, y si lo matas, bueno, se muere, pero si no, renace, entonces eso, da mucho. Ani, que es una nuke, que hace mucho daño en poco tiempo, y también va a mid. Ash, que es una carry de ataque, solamente es carry de ataque. Blitzcrank, es el support que más fastidia a la gente, solamente juega el support Blitzcrank, y es el gancho, pues fastidia bastante, la verdad. Brand, es mid, y el ulti hace que empiece a rebotar en la gente. Caitlyn, que es una carry de ataque también bastante utilizada. Kasopella, que es una mid, evidentemente, ya que utiliza mucho poder de habilidad. Y el ulti, es como la esta, ¿no? El mito este, que si le miras a los ojos, te petrifica, pero si estás de espaldas, te ralentiza. Chogaz, que se come a la gente. Chogaz puede ir de varias posiciones, sobre todo está top y jungler. Corki, que es carry de ataque. Carry de ataque es, son... El que hace carry de ataque, en teoría, solamente hace carry de ataque, porque tiene muy poca vida. Darius es top o jungler, están las dos cosas. Ya que tiene la atracción para jungler, tampoco nada mal. Y el ulti, si le pones unas marcas y haces el ulti que es imparable, pues... Es bastante bueno. Diana, que lo sacaron para jungler, pero también se ve top y mid. Mid, la verdad es que la Q hace mucho daño y todo. Doctor Mundo, jungler top y el ulti le da mucha regeneración. Draven, carry de ataque. Y lanza unos boomerangs que vuelven... Bueno, que se lanzan y vuelven. Es un ulti global, igual que el dash de la flecha. Evelynn es jungler y... Más que nada... Y se hace invisible, es lo bueno que tiene, ¿no? El real es el típico carry de ataque. Y el ulti es esa onda que puede enviar por todo el mapa y se puede teleportar bastante con una habilidad. Y es bastante bueno. Physics, que puede ir jungler o mid. Y el ulti es que se tira en medio de todos y empieza a hacer daño en zona. Es bastante, bastante guay. Fiora, que se puede ver como carry de ataque. No lo veo mucho, se ve mucho más como top. Ya que tiene bastante vida para ser un... Pero como carry de ataque a mi no me gusta, ya que me gusta más a distancia. Porque si el otro es a distancia, ella como es cuerpo a cuerpo, poco a poco, matando minions o acercándose, a ella la fascina bastante. Pero el ulti hace, creo que es el ulti, sí. Empieza a pegarle... Como si fuera volando y no le puedes dar, ¿no? Y también es bastante bueno. El fifth es mid. Y el ulti es que saca un tiburón, bueno, un huevo. Galio es sobre todo mid o top. El ulti es que se queda en un sitio y todo el año que lo hace, se lo da a un compañero y encima después conseguiremos petas. Parecido al de Nunu. Gunplank, que tira... Es top, más que nada. Y tira una lluvia de cañones donde le da ganas. Bueno, un huevo. Garren, que a mí también me gusta mucho como top. Solamente juego top. Y, bueno, también puede jugar carry de ataque, pero no se ve nunca casi. Y es top, bueno. Y el ulti... El ulti es una super, no me salía, es una super flecha, perdón, una super espada que no veas. Gragas, para mí el mejor mid, que tiene barrilazos. O sea, saco barrilazos y te empuja que no veas. Graves, que el último es que lanza un montón de esto y, bueno, que también tiene un... Un o menos un flash ya por sí. Ekarium, que corre un huevo y se puede el ulti que se avalancha. Emerding, que le queda torretas y es mid. Ekarium es jungler, perdón que no lo haya hecho. Graves es carry de ataque. Irelia es top. Y, bueno, Irelia no hay mucho que decir, ya que no tiene ninguna peculiaridad. Hanna es support y hace tornados y es un support. Harban se ve como jungler y... Como jungler y top. Y, y últimamente también como support. Y puede poner estandarte y ir hasta el estandarte. Y el ulti hace como si fuera un terremoto. Y te deja... Jax, que es un top que no... O jungler también, pero... El top antifísico ya que aguanta una locura. Y entre el stun y el salto es... Es la caña. Jace, que también es un top. O carry de ataque también se puede ver. O también support. Jace es una locura. Jace. Tiene muchas habilidades. Tiene muchos combos y la verdad... Os digo que lo miréis porque me encanta. Karma es support, pero yo la verdad es que no la he visto casi nada. Da mucha vida, es una diosa al final puede hacer, pero... Kartus es el mid que tiene el ulti que más fastidia a la gente. Porque te da estés donde estés. A no ser que estés muerto. Te da. Y quita un montón. Kasadin, que se puede teleportar. Y Smith también. Bueno, se puede teleportar. Se puede mover con mucha facilidad. Y Smith. Katarina, que Smith también se puede mover con mucha facilidad. Y el ulti es que empieza a tirar cuchillas como una loca. Kaes, puede ser support. Puede ser cualquier cosa. Es de los personajes. Que nunca se sabe más bien lo que era. Pero sobre todo top y support. Y bueno, el ulti es que te hace inmortal a daño durante un rato. Kennen, que puede ser mid o carry de ataque. Puede ser de los dos. Y tira rayos al azar. Kha'Zix es el ultimo. Se suele ver como jungler o top. Y la verdad es bastante bueno. Se hace invisible. Y el ulti mejora sus habilidades. Kogmao es un carry de ataque. Que cuando muere se puede ir hacia la persona y explota. Y el ulti es que va tirando fuegos artificiales al suelo. Y fastidia bastante. La verdad es que es una nuker también como Annie. Que entra, mata y se va. Porque tiene muy poca vida. Pero entra y mata a alguien. Es muy graciosa, la verdad. Pero si no sabes llevarla, te matan enseguida. Leishin es un jungler top. De los mejores, de los que más se ve. Y tiene muchos combos. Y sobre todo es porque tiene una patada que te puede empujar mucho. Leona es una support que tiene mucho stun y mucha armadura. Es de las mejores supports que hay. Lulu, que en teoría es support, pero también hace bastante de mid. Yo no la veo mucho, ya que no es un personaje. Se utilizan más otros personajes, pero el ulti es que se hace grande. Y toda la gente que esté alrededor les pega. Y tiene una compañera, bueno una hada, que pega con ella. Lux, para mí, de los mejores personajes. Porque puede hacer support y de mid. Pero un mid con mucho CC, muy parecido a Morgana. Yo la veo que es igual. Solamente creo que cambian el ulti. Y el ulti es ese rayo que fastidia. Que puede darte de bastante lejos. Malfite, que es un top jungler también. Pero un jungler muy dependiente del mana. El ulti es que se tira delante de todos. Y los tira por el aire. Malthar, que es un mid. Es un mago. Y tiene, consideramos, un cangrejo del vacío. No sé cómo se llama. Que también va con él. Y el ulti es que te empieza a meter un montón de cannes. Esos ultis que fastidia. Maokai se te apega. Y es un jungler también top. Pero se te apega. Y el ulti es que hace un daño en zona, creo. Y ralentiza. Maestro Yi es top carry attack. La verdad es que también puede ir a mid. Es un personaje también muy raro. Que tiene un ataque letal. Que si está fideado, es el mejor del juego. Pero si no, es una mierda. Es así. Miss Fortune, una carry attack. Que el ulti es que empieza a tirar balas con una loca. Mordekaiser, que es un mid. Que no tiene mana, pero gasta vida. Pero todo el daño que hace, se convierte en resistencia mágica. Perdón. Le da como si fuera más vida extra. Y se la quitan. Y el ulti, si mata con el ulti, hace una copia. Mord gana, que es igual que Lux. Y el ulti es que empieza a coger a toda la gente. Ralentiza y hace un montón de daño. Y es mid. Nasus es top. Y... Sí, ya quedan pocos. Estamos por la mitad. Nasus es top y se hace super gigante. Igual que Renekto. Nasus tiene el ancla y es top o jungler. También se puede ver. Tiene el ancla y el ulti que empieza a perseguir a la gente. Nidalee. Una, para mí, un ulti también mid support. Bastante bueno, igual que Lux. Y las lanzas. Se puede convertir en puma. Y las lanzas que tiene Nidalee que quitan una locura. Nocturne. También top o jungler. Jungler para mí es de los mejores. Ya que activa el ulti. Los demás no pueden ver nada en el mapa. Y se puede abalanzar sobre cualquier persona. Nunu es un support. Que da bastante buffo. Puede comerse a los minions. Se gana mucha vida. Y el ulti es una locura. De los mejores supports, de verdad. Olaf es un top. Que tiene el hacha. Y el ulti que se va como un loco. Y la verdad. También puede jugar como jungler. Orianna es... También mucha gente dice que es un mid. Una locura. Yo no lo he visto mucho. Pero la verdad. Las veces que lo he visto. Es que revienta. Si sabe utilización. Panteón. Para mí es el personaje que más quita en early game. Que al principio quita. Es que es una locura. Es que es imparable. Con el ulti puede lanzarse a cualquier sitio. Pero al final es una mierda. Vaya equipado como vaya. Porque no aguanta nada. No aguanta nada. Poppy. Que puede ir top. La verdad es que no lo he visto nunca. En una crieta del invocador. En Bosque Retorcido sí. Y en esto Dominion también. Pero en... Crieta del invocador no es un personaje que no se vea muy habitual. Ramos es un jungler sobre todo. Ramos es un jungler sobre todo. Ramos es el armadillo. Tiene un montón de armadura. Y se avalancha a la gente. Y los stunían. Renekton es igual que Nasus. Exactamente. Es el hermano. Y... Se hace gigante también. Y no tiene mana. La verdad es un top. De los mejores. Rengar que también es top. O jungler. La verdad es que... Cuando sale de la invisibilidad. De... Perdón. De un... Sí, de la invisibilidad. En top. Hace un montón de daño. Porque se pone los matorrales. Te salta y no puedes hacer nada. Te hace un combo brutal. Y según va matando a la gente. Se va haciendo imparable. Porque con sujeto que tiene específico. Riven también es una top. Que está fuera. Está muy OP. Y bueno. Que hay que decir. Tiene un stun. Tiene el ulti que lanza a distancia. Y bueno. Un montón de saltos. Rumble. Que puede ir mid o support. Puede también ser de varias cosas. Y... Tierra fuego. Tiene bastantes cosas. Bastante interesantes. Rise es el único mago. Es el mago yo creo que más diferente. Porque gasta mana. Siempre tienes que comprarte un objeto. Que ahora es la perdición de la... No perdición de no es. El arcángel. No sé qué del arcángel. Y es la evolución de la lágrima. Y con mana. Hace un... Hace daño. Tienes que comprar mana más que nada. Y unas botas de penetración y quita. Una locura. Y aguanta. Rise es de los mejores magos la verdad. Sejuani es una jungler. Siempre está jungler. Porque top no se suele ver. Y la verdad es bastante... Ralentiza un montón. Yo la veo que es bastante buena. Pero... Yo creo que hay jungles mejores. Pero... El ulti es una locura. Si pilla mucha gente. Ya que... Congela en zona. En zona. Estoy en zona. Shaco que es el contra jungler. Se puede... Es el que más divertido. ¿No? El ulti es un clon. Puedes desaparecer. Tienes un montón de saltos. Quieras cajitas. Es muy... Muy fastidioso. La verdad. Un shaco bueno. Te puede fastidiar. Si en el ulti es que te tiras sobre un aliado y le haces un escudo. Support o top o incluso jungler. La verdad es una locura. Si van a moro un huevo porque es una top jungler. Sobre todo jungler. 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 Y se hace un dragón y se tira sobre todos. Sinhead. Para mi un de los mejores top. Pero tiene muchos contos. El temo. Le pone setas y ya está. Pero corre un montón. Envenena y pusilla que no veas. Sion. Un top también. A pez también se puede hacer apoderabilidad. Pero no lo recomiendo. A mi no me gusta la verdad. Y top. Tiene un stun. Y es bastante bueno. Sivir. Una carry de ataque. Bastante... Que no se ve mucho. Pero bastante buena. Tiene un boomerang. Y bien. Hay muchas cosas que decís. A mi no me gusta bastante. Pero bueno. Skarner. El ulti es que te coge y te puede tirar. Siempre te ves que te tira hacia la torreta. Y es un jungler bastante bueno. La verdad. Sona es que va tocando melodías. Y te puede curar. Te da dando varias cosas. Igual que Soraka. Te da vida. Y es una support los dos. Te da vida. Y el ulti que te da un montón de vida a la gente. Y incluso da... Mana. Swain que es el mit. De los cuervos. Que tira cuervos. Y el ulti es que se hace un cuervo. Y empieza a mandar cuervos a la peña. Y ya está muy bueno. Syndra creo... Si no me equivoco es la hija de casa. Diene. También es una mit. Que coge a... Tiene bastante CC. Y stunea bastante y todo. Y la verdad es que es bastante buena. Talón. Yo no lo veo mucho. La verdad. Pero se ve top. O carry de ataque. Pero la verdad es que no lo veo casi nada. Y... Confunde bastante. Es un personaje bastante diferente. Tarik es un support que da vida. El ulti da ataque a los aliados. Y... Tienen stun es bastante bueno. Mucha armadura también. Temo que... Temo es fastidioso. Temo se hace invisible. Ciega. Y muchas setas. Con eso ya acabamos en Temo. Tristana tiene el ulti de... Que te fastidia un montón. Y tiene el salto. Y es bastante odioso. Trumdel es top. Perdón. Tristana es carry de ataque. Temo puede ir top, mid o bot. Donde quieras. Incluso de support. Se dice. Trumdel es... Bueno. No voy a decir nada de Trumdel. Porque no me gusta. Trindamer que tiene el ulti que no lo matas. Twisted Fate ahora... Bueno. Tiene el ulti que se puede tirar en cualquier sitio. Y ahora... Han sacado que... Con control 3. En el baile hace el... Gangnam Style. Lo recomiendo que lo probéis. Es muy gracioso. Twitch es el carry de ataque. Que se hace invisible. Y es bastante bueno. Udyr es top jungler. Y coge formas animales y pega. Orgot tiene el ulti que se teleporta. Hacia donde está el enemigo. Y fastidia bastante. Es carry de ataque. Varus es lo mismo. Tiene una super flecha. Es carry de ataque. Y tiene una super flecha que fastidia a distancia. Vayne carry de ataque también. Pega volteretas. Y con su ballesta pega ballestazos. Y te tira hacia atrás. Y stunea bastante. Vegard. Mid con mucho CC. Tiene una Q que le da mucho poder la habilidad. Y el ulti que... Quita un montón de daño. Más el 80% de AP que tenga el enemigo. Es decir. Contra un mago es que lo revienta. Víctor que tiene el rayo de la muerte. Y puedes mejorarlo. Y hace un montón de daño también. Es carry de AP. Es mid. Carry de AP es mid. Carry de AD. Es ATK DAMAGE o ABILITY POWER. Para la gente que empiece. Muy bien saber eso. Vladimir es top o mid. Y bueno. Se hace un charco de sangre. Gasta vida bastante. Pero es muy bueno. La verdad. A mí me encanta. Bolivar es un tanque top. Jungler también. Support. Yo he visto alguna vez. Pero bien. Bastante bueno. Warwick es el jungler del principio. Y bueno. Corre un montón cuando alguien está bastante fastidiado. El ulti que te stunea. Y bueno. Y fastidia mucho si va bien equipado. Wukong que crea clones. Y el ulti que empieza a pegar hostias como panes. Pegando vueltas. Xerath que es el mago del RAIS. Bueno. Igual que RAIS. Pero que pega a un montón de distancia. Tiene un montón de rango. Y el ulti que es que tira truenos. Xin Zhao. Es top jungler. Bueno. Wukong es top. Y Xerath es mid. Xin Zhao es top. También se puede ver como jungler. Y te puedes abalanzar sobre la persona. Y el ulti es que igual que el Xin. Empuja con la lanza. Yorick es para mi de los mejores tops. Ya que es físico pero a distancia. Es decir. Que pega su autoataque. Es físico pero con los monstruos. Te fastidia. Crea fantasmas y te fastidia. Ziggs que es un mid. Que tira también un ataque de bastante distancia. Que tira una bomba. Con mucho rango. Y tira bombas más que nada. Zilean que es un support mid. Que a mi no me gusta la verdad. Si te sale bien. Tiene un combo que quita un montón. Que son poner. La Q que es una bomba. Retroceso. Que retrocede tus enfriamientos. Y Q. Y le pones otra bomba. Y la C es 1000. Pero bueno. Después no hace nada. Es un support. Y el ulti. Si te matan. Vuelves a vivir. Es como el objeto. Del ángel de la guarda. Y el último personaje. Que es Zira. Que puede ser support. Mucha gente que dice que es support bastante bueno. Y mid. Pone plantas. Y las hace crecer. Y el ulti hace que las eleve por los aires. Y bueno. Con este ya acabamos. Más o menos lo que sería un repaso. Bastante rápido. Aunque no lo creáis. No sé cuánto ha durado. Pero la verdad es bastante. Y bueno. Hasta el siguiente vídeo. No sé qué. Así.